¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de descubrir mi canal. Y en el video de hoy quiero hacerles la vida súper fácil. Yo sé que muchas de ustedes me siguen de hace tiempo y a veces se les complica el tema de los peinados y las trenzas no les salen y se frustran porque me han mandado fotos y me dicen como es que en serio no puedo hacer una trenza. Entonces hoy decidí compartirles cinco trucos o cinco trampitas que pueden usar para que los peinados les queden lindos, para que sin hacer tanta cosa se les vea un look así súper profesional. Espero que les guste un montón este video y empecemos. El primer truco es para todas las que no han podido con la trenza de pez y dicen me rindo, esto es muy difícil, ya no lo logré. La trenza de pez tiene su ciencia un poquitico, pero les voy a enseñar una forma de hacerla súper fácil sin que nadie les ayude. Lo único que tienen que hacer es llevar su pelo hacia el lado donde quieren hacer la trenza si es en la parte de atrás también lo pueden hacer. Cojo el cauchito y hago una colita ahí. Cuando ya tengan la colita, digamos que no me tengo que preocupar por tener cogidas las partes del pelo, lo que hago es dividir esto en dos. Ustedes saben que la trenza de pez es solo pasar de un lado a otro mechón. Cojo de la esquina un mechoncito, paso al otro lado, del otro lado lo mismo, hacia el otro lado y siguen este patrón hasta que lleguen al final. Coger del lado opuesto un pedacito y pasarlo al otro lado y así hasta que terminen. Cuando terminen, a mí siempre me gusta dejar como un pedazo bien largo en la parte de abajo, pero ustedes pueden hacerlo hasta el final. Cuando terminen, sencillamente la abren bastante y ahora lo que hacen es coger las tijeras y sueltan el cauchito y listo. Así les queda la trenza. Este truco es muy bueno por si de pronto no son muy buenas todavía con las manos y se les enrean las partes y no pueden empezar desde arriba. Sencillamente la colita va a sostener todo el peinado y al final lo único que hacen es soltarla y les va a quedar como más desordenada, como más sueltica, como si no se hubieran esforzado demasiado. Entonces este truco me encanta. El segundo truco es para ocultar esta moñita que a nadie le gusta que se vea y por lo general lo que hacemos es envolver el pedacito y usar bobby pins en la parte de atrás y como que intentamos meterlo por allá, pero a veces ese bobby pin se sale o se empieza a notar en la colita o se nos desbarata. Lo que pueden hacer es usar en vez de un bobby pin un cauchito delgadito. Les voy a mostrar cómo taparlo. Cogen el pedacito, enrollan toda la moñita para taparla y cuando les quede un pedacito chiquito al final, lo que hacen es tenerlo con el dedo un segundito en la parte de atrás, cojo el cauchito y lo pongo encima de ese pedacito que nos quedó y luego lo que hago es subirlo y ya ahí nadie lo va a mover. Nadie va a sacar ese caucho, no se va a notar porque está debajo y ya de esa forma no tienen como ganchos y bobby pins así por todo lado, sino que ya ahí está súper apretado. Entonces ese truco es maravilloso. Quiero que sepan que queda tan bien apretado y tan bien justo que es un poquito más complicado después quitarlo, pues porque el cauchito está ahí, pero ya después solo lo sueltan y listo. Lo siguiente es una pequeña trampa para lograr hacer trenzas sin necesidad de cauchos. Entonces hay días donde o se nos perdieron los cauchos o estamos de afán y no lo encontramos, entonces yo les voy a solucionar ese problema. Lo único que hacen es coger el pelo, lo dividen en tres. Cuando uno hace una trenza normal, lo que hace es soltar los pedazos y los va peinando a medida que va haciendo la trenza. Pero en este caso vamos a hacer algo un poquito diferente y es que vamos a dividir el pelo en tres y no los vamos a separar, sino que vamos a empezar a hacer la trenza y no los vamos a desenredar abajo. Entonces si pueden ir viendo abajo, se está haciendo como un nudito. Y cuando vayan llegando al final, si pueden ver, en la parte de abajo hay como un nudito solo. Entonces lo que hacen es pasar este nudito hacia atrás y abren la trenza, como de costumbre. Y como pueden ver, no usé ningún cauchito. El mismo pelo hizo un nudo mientras bajaba la trenza y les queda una trenza descomplicada, sin cauchos, sin peinar. Sencillamente el mismo pelo hace el trabajo, entonces no necesitamos cauchos. El siguiente truco es para cuando nos cogió la tarde, no nos salió la alarma y tenemos que peinarnos súper rápido. Vamos a hacernos dos colitas en la parte de arriba del pelo, de la cabeza, perdón. No tienen que quedar perfectas, la altura, no, nada. Ustedes solo cogen dos moñas, se hacen dos colitas de caballo a cada lado, así. Luego después cogen su tubo. Yo voy a usar este para que queden más suelticas y como estamos de afán, pues necesitamos que sea algo natural. Y como estamos de afán y ya tenemos que salir, entonces voy a coger pedazos más gruesos. Y ahora hacen exactamente lo mismo en el otro lado, súper rápido. Y bueno, ya cuando terminen de hacer las ondas, yo lo dividí más o menos como en tres pedazos, cuatro pedazos, las hice bien gruesas para que fuera más rápido. Lo sueltan. Y les queda el pelo ondulado, súper fácil. No tuvieron que dividir centímetro por centímetro el pedazo perfecto, sino que lo hicieron desordenado y se ven súper lindas. Este truco para las que siempre van tarde, check. La penúltima trampa que les quiero enseñar hoy para que su trenza se vea muchísimo más llamativa y no sea la típica trenza de tres, es muy sencillo. Cogen todo el pelo hacia un lado, lo dividen en dos. Por ahora no voy a usar este de atrás, entonces lo dejo ahí un segundito. Y en la primera parte que dividí, voy a hacer una trencita de tres normal. La sostienen con un cauchito, luego cogen la parte de atrás y vuelven y dividen en tres y hacen exactamente lo mismo. Una trenza de tres. La sostienen. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlas bastante desde arriba. Importante que lo hagan desde arriba, ya les puedo decir por qué. Y por último, que es el maravilloso truco, es tener muchos boy pins. La idea es que estas dos trenzas vayan unidas y les digo que abran bien desde arriba para que no se entienda cuál es cuál, sino que se vea como solo una trenza. Ese es el truco. Entonces lo que hacen es unirlas así, desde arriba, y empiezan a poner boy pins atrás, uniendo una trenza con la otra. Y hacen eso hasta abajo. Al final lo que hacen, para que no se vean que son dos trenzas, sino solo una, sueltan los cauchitos y dejan solo uno y amarran todo. De esta forma parece que hubieran hecho una trenza como de 80 partes, pero realmente solo son dos pegadas. Y la verdad, me gusta más este peinado, como se ve en la parte de atrás, pero quería mostrarles la forma sencilla de hacerlo, que es hacia un ladito. Aquí está la trenza infinita. Y la última trampa o truco que les quiero enseñar es una de mis favoritas. Y va dedicada a todas mis amigas que no logran hacerse el bun o el chonguito despelucado como nos gusta, sino que siempre quedan como con unas vainas ahí raras. Esta es la solución. Lo único que necesitan es una moñita. Van a hacer una cola de caballo bien, 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 bien alta, donde les gustaría que fuera su messy bun perfecto tipo tumbler que a todos nos gusta. Hacen la colita. Y luego necesitan un accesorio como este, y este es el que nos va a ayudar a hacer el peinado. Es como un accesorio que tiene un huequito en la mitad, no sé si los han visto. Y lo que van a hacer es que van a tomar toda la colita hacia arriba, van a meter en el centro del accesorio el pelo y van a empezar a doblar hacia abajo todo el pelo, de esta forma. Cuando lleguen aquí al final, lo doblan hacia adelante, pasan su pelo así, cogen un bobby pin, lo ajustan y si les quedan huequitos del accesorio, sencillamente cogen ganchitos y los pegan hacia abajo y ya. No necesitan hacer que se vea desordenado, sino que esto hace que se vea grande, que tengan muchísimo pelo, pero realmente se utilizan en un accesorio, entonces este tronco es mi favorito. Abajo les voy a dejar un link o el nombre de este aparatico o de este accesorio que me parece demasiado útil, pero bueno, algo así les quedaría el super bun. Y listo, esos eran los trucos o trampas que les quería enseñar. Digo que es una trampa porque es como algo que otra persona no hace rápido para que quede igual a ese peinado, pero es más fácil. Quiero hacerles la vida más fácil, espero que les funcionen estos trucos, que los hagan cuando no tengan tiempo, cuando tengan pereza, cuando no sepan qué peinado hacerse, en serio son perfectos. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que hablemos por allá y me muestren los peinados que se hicieron, los trucos. Nos vemos en el próximo video y las amo con todo mi ser. ¡Chao!